¿Qué pasa? ¿No te gusta el frío? Hoy no podemos quedarnos. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Ten, ponte esto. Pertenecía a mi hija. Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, pequeña. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien haría la declaración. Si tuvieras una, asistiría toda la aldea. Y las matriarcas llevarían a cabo el ritual. Pero, somos marginados. Aún así, conservaremos los rituales de la tribu. De lo contrario seríamos como los impíos antiguos, que le dieron la espalda a la diosa. Pero, su maldad fue su perdición. Ahora, las maravillas de la creación son nuestras. Bestias de aire, agua, tierra y acero. Una cosa es cazar a una bestia. Y otra, cazar a una máquina. Debemos ser humildes. Y respetar su poder. Te lo enseñaré un día. Gran matriarca Tirsa. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Viene a prohibir el ritual? No, no, no. Levántate. Ya casi es tiempo. Y sí, puedes hablar conmigo. ¿Viene a bendecir el nombramiento? ¿Acaso no han pasado seis meses desde que te la encargamos? Pero, somos marginados. Tú elegiste serlo. Y ella, bueno. Soy una gran matriarca, Ross. Bendeciré a quien elijas. En ese caso nos honras. Sí, sí. Ahora ve. Alístate para la declaración. Ve. Madre, esta niña precisa un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor la llene de calor, así como el sol le da calor a todo el planeta. Pronuncia su nombre. Y así su nombre es bendecido. ¡Alto ahora mismo! ¿Pero qué hiciste? Bendije el nombre de una niña. Eres una necia. ¿Cómo llamas niña esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento marginado? ¡Contesta! Yo solo hago lo que me pidieron. ¿Que la criarás? Sí, pero sin amor. Y tú. Bendecir su nombre como si fuera un hombre. Conozco mi deber hacia ellos. Y hacia ti. Sin preguntarnos antes. Estoy aquí. Y allá a donde vayas. Yo te seguiré. Eres plenamente consciente de lo que hacías. Toda lazas. Toda las niña. Toda las niña. Toda las niñas. Gracias.